Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú, y na' más solo tú No te he buscado y te encontré como pistas de blue Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú, y na' más solo tú No te he buscado y te encontré como pistas de blue Me gustas desde el primer momento, contigo el tiempo se pasa lento Eres la princesa de mi cuento, tu amor para siempre con gusto me presento Solo dame tu mano y no me sueltes, baby Loco enamorado, soy desde que te vi Cuando estamos juntos la pasamos heavy Yo seré tu fuerza si te sientes heavy Me pides la luna, te la bajo completa Hay algo que tú tienes y me encanta la neta Si hubiera otro universo, tú serías mi planeta Alista tu maleta, vamos a dar la vuelta Esa sonrisa y esos ojos me enamoran Cuando estás cerca, rápido late mi cora Pasan las horas y cada vez más te quiero No hay nadie más, eres la única que prefiero Esa sonrisa y esos ojos me enamoran Cuando estás cerca, rápido late mi cora Pasan las horas y cada vez más te quiero No hay nadie más, eres la única que prefiero Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú y nada más solo tú No te buscaba y te encontré como pistas de blue Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú y nada más solo tú No te buscaba y te encontré como pistas de blue Tu cuerpo y tu cara me gustan, también tu dulzura me gusta Más enamorado que nunca, quisiera que fueras mi ruca Dejé en el pasado a las putas, mi amor y tú tienes la culpa Mija, ya no agarres la ruta, si quieres te llevo en el Mustang Ni siquiera te estaba buscando, ese día que nos conocimos Si vas por la esquina pasando, creo que todo es cosa del destino Cupido me aventó un flechazo, hice lo que pude y por poco lo esquivo Pero me dio en el mero cora y desde entonces me clavé contigo Es que tú eres especial, contigo nada es normal Me llevas a otro planeta y eso que ni somos na' Nunca te voy a fallar, muñequita de cristal Sé muy bien que tú eres frágil, siempre te voy a cuidar Es que tú eres especial, contigo nada es normal Me llevas a otro planeta y eso que ni somos na' Nunca te voy a fallar, muñequita de cristal Sé muy bien que tú eres frágil, siempre te voy a cuidar Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú y na' más solo tú No te he buscado y te encontré como pistas de blues Ay, como me gustas tú, a mí me gustas tú También lo dicen esos ojitos que me dan luz Mami, me gustas tú y na' más solo tú No te he buscado y te encontré como pistas de blues Mami, me gustas tú Gracias por ver el video.